Pues ya ha tenido ahí a recepciones amorosas, ya sabía más o menos que algo ha sido... Me duele haber sido defraudada por una persona que yo nunca en mi vida pensé. Hace aproximadamente un mes la joven cantante Ángela Aguilar vivió un enorme escándalo en la que se vio totalmente sumergida hasta el cuello. Esto después de que se filtraran unas imágenes por todo el internet donde aparecía muy cariñosa con el compositor mexicano llamado Guzilao. Desde entonces la familia de Ángela Aguilar se ha mantenido al margen de las declaraciones. Pero ahora tras el lanzamiento del nuevo disco de Pepe Aguilar, titulado A la Medida, Guzilao le escribió un mensaje a través de redes sociales, el cual Pepe ignoró por completo. Es importante mencionar que antes del escándalo con Ángela, Guzilao ya había trabajado con la dinastía Aguilar en varias ocasiones. Ahí donde la ven pues ya ha tenido ahí a recepciones amorosas, básicamente así. Refiriéndose al tema No Hablen de Amor, Guzilao poniendo la fotografía del disco de Pepe escribió lo siguiente. Tienen que escuchar este disco de ya. Esta es una de mis mejores canciones y les quedó perrísima. Te inspiraste nada más en la etapa que está viviendo Ángela. Es una combinación. En su Insta Story, el ganador del Grammy Latino, aprovechó para etiquetar a Pepe Aguilar y a Grupo Intocable, los intérpretes de esta melodía. Respecto a esta mención, Pepe Aguilar no dijo absolutamente nada en redes sociales, ni siquiera la reposteó en su cuento oficial de Instagram. Pero eso sí, Pepe Aguilar sí compartió una publicación de Eden Muñoz, quien le agradeció las colaboraciones que hicieron. El intérprete de canciones como Chale le dijo a Pepe, muchísimas gracias viejo. Mientras que Aguilar le contestó, al contrario Eden, hay que seguir componiendo más rolitas juntos, nos quedan más homenillos. Yo la escuché, creo que un mes antes de que saliera, la interpretación quedó increíble. Hasta este momento es importante mencionar que aún se desconoce, si Ángela Aguilar aún mantiene una relación sentimental con Gus y Lau. Pero la joven cantante de tan solo 18 años de edad nos ha demostrado en redes sociales algunos indicios de que tal vez ellos ya no estén juntos. A mediados del mes de abril, la dinastía Aguilar decidió emprender un viaje para tomarse unos cuantos días de vacaciones en París. Más tarde y tras unos días de completo silencio, Ángela volvió a conmocionar a su público. Durante el Festival Cultural de Zacatecas, en plena actuación, Ángela dio a conocer unas palabras, que para muchos fueron como unas indirectas, asegurando que ella ya estaba soltera. Ángela comentó que su disco se llama Mexicana enamorada, que aunque todas las canciones fuesen tristes, el disco se tendría que llamar algo así, como Mexicana triste y sola o Mexicana dejada. Sin embargo, acerca del tema Ahí donde me ven, Ángela se dijo muy emocionada. Y es que este tema lo escribió Guzilao para la joven cantante. La siguiente canción que voy a cantar es una canción que me tiene muy emocionada. Muchas personas han mencionado a lo largo de este tiempo que después del enorme escándalo por la filtración de las fotos, Ángela y Guzzi sí terminaron su relación sentimental, si de por sí el compositor había mencionado que apenas estaban saliendo. Con un escándalo de esa magnitud, por supuesto que sería bastante normal que la relación sí se viniera abajo. Estos no han sido los únicos indicios de que la relación entre Ángela y Guzzi llegó a su fin. En una entrevista pasada a José Manuel Figueroa, durante una participación para el programa Despierta América, dio a conocer que esta pareja ya no estaba junta. Una vez que me ha dado tanto amor, esto es Ahí donde me veo. En pocas palabras, el hijo de Joan Sebastián había mencionado que a él le encantaba la pareja, tiempo pasado. Él aseguró que le gustaba mucho la pareja que hacían porque era una pareja diferente. Así es, ¡Era! Todo lo mencionaba él en tiempo pasado. Además, él aseguró que como compositor, él siendo muy chismoso, ya sabía de la relación entre Ángela y Guzzi Lau. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.